tenemos que adaptarnos tenemos que adaptarnos esas sonrisas que se escuchan de fondo son de Che Manija dije bien recién la prueba de sonido que hacían y eso es lo que hacen, es un dúo tanguero es un dúo tanguero, guitarra y voz trabajamos más que nada en el sub de línea B sobre las formaciones casi todos los días de martes a viernes en realidad el que arrancó tocando en el subte fui yo al mes buscando un músico que me acompañe un músico de verdad te ponías las pistas y cantabas yo iba con la guitarra no me acompañaba como él claramente y apareció él justo somos los dos del barrio Morón y le propuse se juntaron las necesidades económicas o vía internet están con hay tango actual que explota por todos lados sucede que va en mi caso en particular hay muchos cantores también ahora nuevos hay un resurgimiento del tango muy grande desde la gente joven y de nuevo compositores de hecho nosotros también componemos y también creemos que hay que tomar ese camino no te podés quedar en los que son hermosos tangos antiguos, viejos, clásicos ¿y temas propios? ¿cómo es ese universo de las canciones propias? es hermoso ¿quién compone? ¿componen juntos? ¿quién escribe? por separado y nos chicaneamos si, no nos peleamos si, compuso un tema ah si, que bueno y a la semana siguiente le llevas otro caeró y surgió una necesidad de querer de querer decir como ya había hecho antes con nuestras palabras y salió un poco de los tangos muy esperable que es un tango y bueno ya tenés que tener en la manga cinco tangos seis que son los claves vamos porque desde que te fuiste no pensaba verte más y hoy honras con tu presencia la miseria de esta pieza la sorpresa del encuentro la podés imaginar perdona no me di cuenta casi ni te doy la mano si querés quedarte un rato sin ninguna pretensión como tengo pa' ofrecerte que no ves como he quedado si estoy dando lo que gano pa' pagar mi metejón y vos estoy seguro que haberás echado buena que te dio vergüenza volver por el bolín ya no andarás cuarepeando ni a la mer ni a la pena tu vida noche y día será un puro festín me alegra que hayas vuelto después de todo un año con ese vestidito que yo te regalé tus locos tus halagas me hubieran hecho daño qué bien que te has portado volviendo como ayer ¿qué tenés? ¿estás llorando? no te pongas de ese modo si no vas a consolarme con tenerme con pasión no no fue solo por tu culpa que he perdido todo todo es que entonces yo tenía un otario corazón que decís que te engañaron con un mundo de promesas que volvés a arrepentir que hoy recién me comprende ¿qué querés? si se acabaron tu delirio de agrandeza hoy tenés de recompensa lo que vos te mereces me alegra que hayas vuelto después de todo un año con ese vestidito que yo te regalé tus locos tus halagas me hubieran hecho daño que bien que te has portado volviendo como ayer muy bien muchas gracias chicos